Venga a caminar con nosotros, acompáñenos junto a personajes de la ciudad para seguir atesorando recuerdos, anécdotas, emociones. El grupo lleva el nombre de un tema de Guns N' Roses, tienen sus temas propios pero con otra banda. Vamos a caminar con Sergio Constantino, otro de los grupos tributos en Bahía Blanca. Guns N' Roses, hola Sergio, Constantino, no Cons, yo tenía un vecino acá en el barrio Pacífico, que el papá trabajó mucho tiempo linotipista en la nueva provincia, que era Constantino, vos sos sin nene. Exactamente, es más, la mayoría son con nene. Mi viejo zapatero remendón. Sí, 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 igual que mi abuelo ya la zapatería. Ah, viene. Sí, son casi, debe estar cerca de los 50 años. Vos no, no, yo arranqué para comprarme el primer amplificador, le daba la Singer, la costura, zapatos, zapatillas, bolsos, y después, bueno, hace varios años ya la pareja de mi viejo hace ese trabajo. Digamos, vos conociste, hiciste los primeros palotes del oficio también. Sí, sí, no tanto capaz que la parte del calzado, porque, por ejemplo, hace muchos años atrás estaba muy, no de moda, sino era lo que se usaba, viste, las suelas, los materiales un poco más firmes, viste, una madera, una madera especial, o corcho, después, bueno, fue cambiando todo, viste, a goma, que, bueno, era más anti-deslizante, pero es como que volvió un poco ahora. Pero lo tuyo es la música. Sí, lo mismo es la música, sí, 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 obviamente, la zapatería, es más, la zapatería ha obrado de puntos de venta, de discos, de entradas, durante todos estos años, digamos, ahí mi viejo y Aide, en el caso, bueno, que están en la zapatería, son como que paran de pecho un poco al público, los pueden conocer. Llevaste el disco del nene. Claro, llevaste el disco del pibe, es más, creo que tienen, los conocen, mis viejos conocen más a los seguidores que yo, porque tienen un nido y vuelta ahí en la zapatería. Bueno, y por qué, vamos a hablar de dos cosas, primero, la banda, que no me acuerdo cómo, Attitude, ¿se llama? Attitude, sí. Attitude. Attitude es el tributo a Guns N' Roses. Y por qué Guns N' Roses y desde cuándo, porque, qué, 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 qué te sugiere Guns N' Roses, desde el punto de vista musical, por qué te gusta, porque obviamente si haces un tributo es porque les gusta. Sí, en realidad arrancamos con nuestra banda Black Gammon, que fue, bueno, tuvo su etapa de mucho furor, en los bares y en los bolichas de acá en Bahía Blanca, en la zona, viajábamos mucho también, hacíamos muchos covers, ¿no? Y entre todos esos covers que hacíamos, notábamos que a la gente le gustaba mucho cuando hacíamos temas de Guns. ¿Cuántos son las formaciones de cinco? Somos cinco, sí, sí, en la formación somos cinco. Y bueno, de ahí, viste, bueno, entre lo que opinaban los seguidores, más que a nosotros, también nos gustaba mucho. Y para mí era un reto porque realmente era muy difícil cantarlo. Y notaba que me podía llevar a lograr otras notas, vocalmente. Fueron como mis profesores, junto a, como te comentaba, fuera de cámara, a Elvis Presley, Chuck Berry, Litty Richard, Shane Brown. Todo eso fue lo que yo, fue mi base musical. Jerry Lee Lewis, de ahí me gustó mucho el piano. Después, bueno, Creedence fue cuando descubrí... Mirá, a mí me gusta cantar como rasposo un poco también. Y cuando escuché Twist and Shout de Los Beatles, escuchaba a Lennon rompiendo la garganta y me dijeron, mierda, ¿se puede aguantar cantando así? ¿Se podrá más de un tema? Ahí conozco Creedence, y me voló la cabeza Creedence. Y después vine Guns, que fue como ya un límite en la voz, viste, podía cantar muy grave. Yo te voy a ser sincero, conozco nada, salvo el tema ese clásico, como Lluvia de Noviembre. Lluvia de Noviembre, exactamente. Ah, bueno, bien, bien. No, bueno, pero después lo tengo identificado al cantante, que no sé cómo se llama, Rubio... Axel Rose. Ese, Axel Rose, que anda de un lado para otro. Lo que yo veo que, a ver, sin saber absolutamente nada, canta, rompe las cuerdas vocales para cantar, está en un ritmo permanente. Hay que tener primero, supongo yo, una preparación física y vocal muy exigente para cantar varias canciones al nivel, ¿cómo la canta este tipo? Ya no sé qué, después se interna, ¿qué hace? No, vos sabés que tiene ya por naturaleza, es un tipo que tiene un rango vocal muy amplio, puede cantar muy grave, muy grave. Era de las voces más graves cuando hacía coros de joven Axel, y llegan notas recontraudas, muy altas. ¿Y vos hacés lo mismo? Llego, llego, todavía llego, es más, no es que todavía, sino hasta me siento más cómodo, pasan los años, ya tengo 37 años, y, por ejemplo, a Axel, la última vez que vino a Argentina, en la época que nosotros recreamos el tributo, porque hace meses estuvo, pero ya de grande, ya no te corre, como decías vos, ya no sostiene tanto esas notas, pero en la época de los 90, que fue donde se hicieron conocidos acá, Me acuerdo. Ahí, ellos, él tenía 31 años, quiere decir, yo estoy tratando con 37, hacer lo que él hacía con 30, 31 años. Y, por suerte, bueno, el cuerpo da, aparte yo juego al fútbol también, digamos, como que tengo todavía, viste, un poco de eso. Pero, ¿no exigís las cuerdas vocales? Sí, pero, bueno, ahí ya va un poco como, no sé, es como un tipo que puede correr los 100 metros más rápido que otro y no se rompe, el que tiene más fuerza que otro en una pulsera y no se rompe, hay alguna cosita... Porque el espectáculo que ustedes arman, tributo a los Guns & Rossi, ¿cuánto dura normalmente? Y tres horas. Eh, no, 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 me estás más caneando. No, no, en serio, son... Ah, estás tres horas cantando como ese loco. Sí, sí, son tres horas, en serio, tres horas. Mínimo, mínimo, cuando nos dicen de achicar, capaz que nos contratan principios, dos horas y media. ¿Tres horas cantando canciones? Sí, sí, hemos pasado las tres horas también. ¿Y no te cansás? Sí, a veces estás al punto de desmayo, obviamente, en verano es más difícil. Pero, ¿cómo te queda la gola? O sea, si regulo durante la noche, bien, sigo hablando como estoy hablando con vos ahora, digamos, no tengo, puedo cantar al otro día, vamos a hacer dos o tres fechas a los fines de semana. El hecho de que haya tantas bandas haciendo tributos, ¿no? Sí. La otra vez hablábamos con los muchachos que hacen el tributo a Soda Estéreo, bueno, y hay de todo tipo, en todo el mundo. Sí. ¿Por qué se lo hace? ¿Por una forma de demostrar el cariño a esos tipos de admiración? ¿O porque en un caso como el de Bahía Blanco, el de Nuestra Zona, de pronto te genera la posibilidad de juntarte unos pesos para hacer la música que realmente a vos te guste y que de otra manera no la podrías hacer? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, sí, perfectamente. Yo creo que, en primer lugar, lo haces porque te gusta. Digamos, el que lo está haciendo lo hace porque te gusta. Y más los que plantearon la idea. Después en el proceso puede ser que haya músicos que van entrando en el transcurso de los años dentro de la banda. Que capaz que alguno venga con algún interés particular, que de última, si cumple con las funciones dentro de la banda, no hay problema, cada uno puede tener sus intereses. Pero los que sostenemos esto hace muchos años realmente nos gusta. Nos da la posibilidad de mostrarnos en lugares que capaz que con Buey, Nuestra Banda, tenemos temas propios. Es más difícil de llegar. Por eso te preguntaba. Ahí está el tema. Entonces, nosotros, por ejemplo, este año giramos mucho por Argentina. ¿Por Argentina? Sí, 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 andamos. ¿Con la banda tributo o con la otra? Con el tributo y con Buey. ¿O hace con las dos? Las dos. Vamos de soporte. ¿Y cómo haces? Vamos de soporte con Buey. Ah, porque te disfrazás y la gente que te... Claro. Exacto. Yo entro con Buey, primero. ¿Qué tal? Somos Buey. Así como estoy ahora, ponele. Normal. Como la ropa que nos queramos poner cada uno de la banda. Cantamos nuestras canciones. Vendemos nuestros discos. Paramos 15 minutos. Nos cambiamos. Nos tuneamos, nos disfrazamos, subimos y hacemos esas tres horas. O sea que también, digamos, hay toda una estética relacionada con el grupo. Sí, sí, es una obra de teatro. ¿No se da cuenta que vos sos el mismo que hace 10 minutos me estabas cantando? Por suerte, por suerte la mayoría no. Obviamente después te van conociendo y capaz que a veces a uno se les escapa al final porque estás emocionado, sale un lindo show y decís, bueno, muchas gracias. Y de parte de Buey también, para los que no se dieron cuenta y bueno, hay un lindo aplauso que reconocen el material propio. Y, por ejemplo, ahora dentro de un poquito vamos de nuevo a Mar del Plata. Fuimos seis veces a tocar a Ivy Road y fuimos las seis veces de soporte con Buey. Y pudimos lograr tener nuestra fecha propia, quiero decir, yendo de soporte. Es depende de lo que querés. Si solamente haces el tributo, yo creo que llegaría a un punto que me podría llegar a desgastar. Porque no podría realizar lo propio. Sí, claro. Debe haber también, como en cualquier actividad artística, algún punto de la creatividad. Porque si haces siempre lo mismo que lo hicieron otros, hay un momento que te aburriste. Exacto. Vamos a seguir caminando. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podés juntar alguna moneda? ¿Podés vivir con eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí, se puede. ¿Ustedes están viviendo eso? No, todavía no. Pero sí ya cubre una franja de lo necesario. No me digan. Sí, sí se puede. Es más, nos ha sorprendido también con... Eso hablando obviamente con el tributo, que es lo más convocante de los dos shows que tenemos. Por ejemplo, ahora se nos comunicó un productor para este año 2018, una oportunidad grande, capaz que conoces, Dios salve la reina, que es tributo a Queen. Sí, ¿los de Mar del Plata? No, los de Rosario son. Después está Doctor Queen. Ah, Doctor Queen es el de Mar del Plata. Doctor Queen, sí. Y bueno, está visto como el mejor tributo... De Queen. De Queen en el mundo, digamos. ¿En el mundo? Los músicos de Queen y los productores de Queen los reconocieron a tal punto que fueron a tocar a Inglaterra, digamos, la tierra de Queen y la rompieron y bueno, aparte estallaron a nivel mundial. Y bueno, el manager de ellos se interesó en el tributo nuestro como para empezar a hacer algunas cosas y a partir de ahí, bueno, lo que suelen hacer estos managers, digamos, te empiezan a llevar Chile, Perú, digamos, empiezas a recorrer salir del país y ahí es cuando ya empezás a lograr... Alguna moneda. Ahí es cuando podés vivir muy bien de la música, ¿viste? Siempre y cuando, digamos, respetes lo que estás haciendo, te respetes a vos mismo haciendo lo que estás haciendo porque llega un punto que el dinero te puede llegar a confundir en esos números, ¿viste? Vos decís, bueno, ya tenés la vaca echada y no, no, no. Y menos en condiciones como la que te contaba que tenemos material propio y todos esos contactos... ¿Vos querés exponer el material propio? Sí, tal cual. Ustedes quieren exponer, imagino, repito, como bien artista, su punto de creatividad, imagino, en este caso como una letra, una canción, un acorde, qué sé yo. Exacto, exacto. Es más, tenemos un disco de 15 temas que lo grabamos de forma independiente. La pesa guarda. ¿Letra de música de ustedes? Todo, todo. ¿Todo rock? Todo, todo. Sí, rock, hay baladas también, hay lentos. ¿Rock pesado o no? Tenés de todo, ¿viste? Es rock, en líneas generales, hard rock también se dice cuando es un poquito más pesado el rock. ¿Qué tocas? ¿Qué instrumento? Yo canto. ¿Nada más? En buey canto, no toco instrumentos, sí compongo con los instrumentos. ¿Y sabés inglés o todo de oído? Mirá, a veces... ¿No imitas a Axel Rowe? Digamos, fonética, mucho fonética, el tiempo me ayudó un poquito, viste, a casarlo, me gustaban las canciones en inglés, pero no me gustaba estudiarlo, fue algo muy raro lo que me pasó. Y después con el tiempo, fue como, cuando me dejé de presionar con eso, fue como entrando solo, viste, ya ver las fonéticas, leía ya las letras en inglés, digamos, me era más cómodo. No sé, miraba películas en inglés y trataba, viste, de interpretar más. Hay mucha diferencia entre el británico, viste, que es mucho más puro que el inglés tipo norteamericano, es mucho más... Sí, por supuesto, hay una diferencia enorme. Enorme, enorme, sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, hasta ahora entonces, diríamos, con uno o con otro, satisfactorio. No, muy contento, aparte este año tuvimos un crecimiento interno también como banda, es como que ya hay una madurez que hace que también las cosas... ¿Ensegan todos los días? No, todos los días no, porque cuestiones de que, bueno, tenemos, como te decía, todavía todos tenemos un kiosquito aparte, un laburito aparte. ¿A qué te dedicas? Yo me laburo aparte en la zapatería, yo laburo con todo lo que es pelotas de fútbol para clubes, Olimpo, o a los clubes de acá, particulares. ¿Las remendás, las arreglás? Sí, todo sellado, básquet, todo. No me digas. De las selladas, termoselladas, o una pelota de básquet, hasta la clásica costura. De la pelota de fútbol. Claro, exactamente, voley, rugby. Eso lo hacés vos acá en la zapatería del México. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Digamos, ya no estoy en la zapatería, estoy a 50 metros en un pasillo que se mete dentro de la cuadra. O sea, todo club que necesite arreglar una pelota. Sí, no, 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 no quise pasar ningún chugo, no, pero es lo que hago, sí. No, no, yo te lo pregunté, está bien. Sí, sí, pero... Pelota de básquet también, la de plástico, la famosa, mi casa. Sí, mi casa, después tenés las, como se llama, las gruesas de cuero de básquet, las clásicas con las que se juegan en las ligas posta. Sí. Que son realmente unas pelotas muy especiales para reparar, o como las que... Y las pelotas de hoy, las que hoy, por ejemplo, juegan en el campeonato de Anfa. Sí. ¿Tienen costura eso, o es todo...? Mirá, eso es un globo, imagínate una pelota de básquet, en vez de revestida de goma, color naranja, en un sintético muy lindo y llamativo. Porque es muy livianita, ¿no? Muy fácil de pinchar, son difíciles de reparar, porque bueno... ¿Difíciles de reparar? Claro, pues son muy livianas, y por ejemplo, las técnicas de reparación son... Una pregunta muy tonta, ¿lló en cámara o no? Tienen cámara, pero está la cámara, todo el hilo o tela pegado a la cámara, así que olvidaste de cambiar la cámara, y después se termofusiona con el revestimiento que son unos seis gajos. ¿Y esos seis gajos? Sí. ¿Y eso sí lo arreglaste también vos? Sí, sí, eso también. Es más, aprendí a esas pelotas cuando están rasgadas, que te entra la mano adentro, poder volver a coserlas, hacer un sellado con temperaturas y productos, y después volver a cerrar esa gomita que es la que le da el toque de pelota de fútbol, porque si no puede ser de volei, de básquet, cualquier cosa. Bueno, hoy, digamos, parás la olla con eso, la música es un aliciente importante y una pasión. Sí, es el camino a seguir, es el camino a seguir, es por donde voy. ¿Estás convencido que vas? Sí, totalmente. ¿En cualquier momento de dejar las pelotas al diablo? Sí, o me llevo un par como para no perder el ejercicio, viste. Para no perder la maña de con un terreno. Claro, no, no, aparte te imaginás, me matan, hay clubes que laburan con nosotros hace muchos años, viste, y me han dado la oportunidad también de aprender a reparar esas pelotas porque me las daban, viste, y estaban rotas y, viste, como toda, la primera tenés que abrirla de P a P para hacer ingeniería inversa y aprender a repararla. Pero bueno, eso es lo que hago y aparte lo puedo hacer en el horario que quiero, entonces no me compromete con los tiempos que yo necesito para trabajar con la banda o viajar. Porque esa es tu pasión. Esa es mi pasión, ahí es donde va a seguir y, y aparte es un orgullo estar, girando por Argentina, porque es verdad, si los que siguen la página o quieren mirar la página, que es Way Grupo, o Attitude for Extraction, que es el nombre completo del tributo, van a ver los eventos, los recitales, y estamos recorriendo... Por ejemplo, ¿por dónde vieron? Mirá, del sur tenés, no sé, Comodoro, Madrid, fuimos hasta Puerto Santa Cruz a tocar fiestas, viste, que hay, hay muchas fiestas que capaz la gente ni las conoce, viste. Claro. La fiesta de, la fiesta de, la fiesta de esto. Si, si, si. Como jodemos base con los chicos, la fiesta del electricista y aparece Tesla y Edison, viste. ¿Tienen su propia movilidad y acargan todos los equipos? Si, con el tiempo pudimos comprar una combi, y con esa combi es con la que nos podemos manejar independiente, porque el tema de los fletes era todo un tema, viste, un condicionante para los viajes. ¿Estudiaste música, guitarra, piano o algo? No. ¿Todo de oído? Todo de oído, si. Si, todo de oído. ¿Por qué no estudiaste? Si te gusta tanto. Sinceramente, yo no tengo nada contra el estudio de la música, pero me cansé de estudiar la técnica electrónica. Es como que me cansé de estudiar la palabra estudiar. La música era como que me dejaba fluir de otra forma. Fui aprendiendo a hacer esto. Hace 20 años que lo hago. Y todavía puedo, quiero decir, cantar. Y te comentaba de que no siento malestares en la garganta, no tengo nódulos. Me siento bien físicamente para poder hacerlo al nivel que me gusta hacerlo. Y que se necesitan los shows. Y me fui para ese lado porque realmente tenía el tiempo libre. Soy como medio pájaro con eso, viste. Es como que, obviamente, tengo muchos amigos músicos que han estudiado en conservatorio. No tengo alguna duda. Voy, charlo y consulto con ellos. Así con un montón de cosas. Hay muchos amigos productores y tanto de acá de Bahía como de la zona. Pero todo oído. Pero oído, si. Interra y de sacar los tonos. Si, si. Y a veces no te condiciona porque, por ejemplo, tengo amigos músicos. El clásico estudio tradicional. Y se te lo ponen a pensar más allá de leer las partituras. Están estudiando música que también es de otros. Es decir, están estudiando cover. Aprenden con cover. Como yo te contaba lo del cassette. Escuchando los temas. Te entiendo. Pero tienen que cumplir horarios. Tienen que... Y a la hora de componer, laborar con la banda. A mí me pasa que lo tengo que hacer cuando estoy en el momento justo. Y capaz que si ese momento justo era estar en el colegio. Por ejemplo, cuando tenía que estar, en pocas palabras me la ponía. Porque no me dejaba desarrollar lo que tenía en ese momento. Hasta me he olvidado ideas que a veces me lamento porque digo, podrían ser muy lindas canciones. Hay que anotarlas. Todo, si. Bueno, ahora hasta el teléfono ayuda. Un gustazo. Luis, igualmente. Gracias. Gracias. La próxima pelota te la traigo. Por supuesto. Porque yo la pincho. Está bien. Vamos. Vamos a pasar. Te vio dormir y me preguntó si lo que dije estuvo mal. Pero nadie me contesta. Pero nadie me contesta. Pero nadie me contesta. Estamos tú y yo en la habitación. Te veo dormir y me preguntó. Sé lo que dije estuvo mal. Sé lo que dije estuvo mal. Pero nadie me contesta. Estamos tú y yo en la habitación. Pero nadie me contesta. Ay, 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 ya. Tu respiración es tierna Pero no olvido cuando despiertas Que ya volverás a dormir Estamos tú y yo en la habitación Pero nadie me contesta Voy a intentar dormir Voy a intentar dormir Te veo dormir aún Despierta y mírame Parezco un centinela Con el sueño confundido De soñar en que mañana dormiré Dormiré, dormiré Ia, 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 yo vile Dormiré, dormiré Te veo dormir y me pregunto